Los 5 mejores equipajes de mano en forma de mochila para tus viajes. Me encanta mi nueva mochila de viaje SZLX. La he llevado en varios viajes de senderismo, y es perfecta para llevar todo lo que necesito sin sentirme cargada. Además de ser impermeable, tiene suficientes compartimentos y bolsillos para guardar mi computadora portátil, botellas de agua y otros elementos esenciales. También la he usado para ir a la escuela, y las correas acolchadas hacen que sea cómoda de llevar incluso cuando está completamente cargada. Definitivamente recomendaría esta mochila a cualquiera que necesite una mochila resistente y funcional para actividades al aire libre. Compré la mochila HOMI de 40 litros para mis viajes, y debo decir que es una excelente elección. No solo es impermeable, sino que es espaciosa y cómoda, con muchos compartimentos para organizar mis artículos personales y electrónicos. Además, es antirrobo, lo que me brinda tranquilidad en áreas de alta criminalidad. La mochila se expande hasta 15,6 pulgadas para acomodar mi ordenador portátil, lo que la hace una gran opción como equipaje de mano. Esta mochila es una inversión que vale la pena para viajeros y trabajadores en movimiento. Definitivamente la recomiendo. Estoy enamorada de mi mochila de viaje SZLX. Es perfecta para llevar como equipaje de mano en aviones, ya que cumple con los tamaños máximos permitidos por Ryanair, Vueling y Easyhead. Además, es impermeable, lo que me da tranquilidad en caso de lluvia. La capacidad de 40 litros es suficiente para llevar todo lo que necesito para mis escapadas de fin de semana y la calidad del material, es excelente. Si buscas una mochila resistente, espaciosa y de moda, SZLX es la opción ideal. Estoy muy contento con mi compra de la mochila de viaje Inatec 42 litros la he usado en varios viajes, y ha sido de gran ayuda para llevar mis cosas de manera organizada. Es lo suficientemente grande para llevar todo lo que necesito y su diseño es muy elegante. También me gusta que pueda llevar mi laptop de 15,6 pulgadas sin problema. Además, es muy cómoda de llevar en la espalda, y cuenta con varios bolsillos para guardar artículos pequeños. Definitivamente recomiendo esta mochila para cualquier viajero frecuente. Recientemente adquirí la mochila ECOVE Ryanair para mis viajes de fin de semana, y debo decir que estoy muy satisfecho con su diseño y funcionalidad. La mochila es pequeña pero con un espacio de almacenamiento suficiente para una escapada corta. Lo que más me gustó es que se ajusta perfectamente debajo del asiento del avión, lo que es ideal si viajas con Ryanair. El material ecológico también es un plus para mí, ya que intento ser consciente del impacto que tengo en el medio ambiente. En general, recomendaría encarecidamente esta mochila a cualquier persona que busque una opción de equipaje de mano práctica y respetuosa con el medio ambiente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!